Resulta casi imposible volver a ponerme serio, pero está bien, vamos a hacer el intento. Miren señores, en el día de hoy les voy a hacer una historia como el último viernes pasado. Pues resulta que a mis oficinas fue un ciudadano dominicano, un amigo de muchos años, al cual me he mantenido asesorándole en materia financiera. Después de una larga bonanza, de tener unos 4 o 5 años, teniendo un buen desenvolvimiento económico, teniendo finanzas positivas, es decir, teniendo superávit en sus finanzas, ese ciudadano que viene de una clase muy humilde, de clase baja, logra establecerse social y económicamente en virtud primero de su trabajo y posteriormente del financiamiento de las instituciones financieras, finalmente. Porque inicialmente, como todo dominicano, tuvo que financiarse de manera informal, pues no tenía acceso al crédito y tuvo que financiarse con esos ciudadanos que se dedican al préstamo. En algunos casos, todos onerosos, porque todos persiguen el lucro económico, pero en algunos casos, más costosos y menos costosos desde el punto de vista de la informalidad. Bueno, pues ese ciudadano acumula un patrimonio importante y se mantiene operando sus empresas. En ese momento, recuerdo que en ese momento de bonanza, tuve la oportunidad de asesorarle en materia financiera para que invierta los recursos que estaba produciendo. Tomó sus decisiones, en algunos casos le fue bien, en otros no le fue tan bien. Sin embargo, me mantuve siempre asesorándole, a pesar de las decisiones que tomó. Siempre le recordaba, con las decisiones que tomaba, que mira, no estoy necesariamente de acuerdo con la decisión que está tomando. Sin embargo, te voy a apoyar en ocasión de que los resultados que tú esperas quizás no sean los más óptimos. Y así se mantuve, se mantuvo esa relación profesional que con los años se ha convertido en una relación de amistad. Pues hace unos meses se me acerca con una situación económica muy complicada. ¿Y de qué se trataba esa situación económica? El resultado, lamentablemente, de sus operaciones en la empresa que dirige, que fundó, pues ya no estaban siendo tan halagüeños como en años anteriores. Y tenía, como en sentido general, la población, por decisiones internas relacionadas con el manejo de sus finanzas o por decisiones externas del sistema económico y de cómo va en alguna medida del país, para no circunscribirlo ni a la situación externa por las condiciones del país, ni a la interna por decisiones de él. Bueno, pues estaba viviendo una relación, una situación relativamente difícil. Es decir, lo que implicó que él tuviese que financiarse con la finalidad de ver qué pasaba en el tiempo, si él podía recuperar esa bonanza que en años anteriores tenía. Bueno, pues al llegar al límite de agotar tanto su capacidad de crédito como la posibilidad de que esa situación económica que estaba viviendo se mejorara, pues decide ir a mi oficina y me explica todo esto que previamente les he dicho. Ahora, ¿qué pasa cuando un ciudadano ve agotar su crédito y posteriormente cae en una situación de impago? ¿Qué pasa en República Dominicana? Ese proceso pasa por dos etapas en el sistema financiero formal de República Dominicana. Me refiero a instituciones reguladas, asociaciones financieras y corporaciones de ahorros y créditos y bancos múltiples en sentido general. Hay un departamento que después de dos meses de usted no pagar ni siquiera la cuota mínima, usted pasa a un departamento que se llama normalización. Usted sale de tener un ejecutivo normal y lo toma alguien de normalización, que lo que hace es darle seguimiento e inclusive presentarles propuestas relacionadas con la posibilidad de que usted mejore su pago, se ponga al día, le reducen tasas de interés, le extienden plazos, le buscan la vuelta con la finalidad de que usted encauce y enrumbe nuevamente su crédito por donde usted lo tenía, lo que lo llevó a tener el crédito del cual usted tiene. Esa es la primera fase de esa situación. La segunda fase entonces, si usted en esos 60 a 45 días no logra en ese plan que le prepara normalización estabilizar sus finanzas, entonces pasa al departamento legal. El departamento legal también tiene unos plazos que van a pasar entre 60 y 45 días antes de usted de manera formal ser ejecutado por el departamento. ¿Qué significa ser ejecutado? Bueno, empezar el proceso legal, que se le haga un acto de algo asil, que si usted tiene un préstamo hipotecario empiece en la gestión para el embargo, que si tiene un vehículo lo entregue y si es un préstamo solidario con garantía personal de algún amigo, familiar o empresa, que empiecen a tratar de cobrarles de manera compulsiva a ese garante. Y en el caso de que sea a sola firma, bueno, pues que empiecen el proceso legal en función del pagaré que usted firmó. Esto pasa después del proceso de normalización, la fase legal, que también se toma un tiempo dependiendo de la cantidad de dinero y dependiendo de las garantías que usted haya utilizado. Puede ser garantía hipotecaria, puede ser garantía prendaria, me refiero a los préstamos con garantía de vehículos o prendas, cualquier bien mueble. Y finalmente entonces está la garantía solidaria, en donde usted pone un garante o usted mismo sirve de garante en función de la calidad de su crédito, en función de la solvencia económica que tenga. Y ese es el panorama de ese amigo. Sumamente tétrico, pues todo el patrimonio que había trabajado hasta ese momento estaba puesto en riesgo. Y quizás es el ejemplo de muchos ciudadanos que me están escuchando. En ese punto, él está en lo que las instituciones de financiamiento multilateral llaman default. Entonces, ¿qué debe hacer ese ciudadano en lo inmediato para poder resolver esa situación de crédito en ocasión de que tenga su empresa y quiera salvar algunos de sus bienes? No es distraer los bienes, ni volverse loco o salir del país. No, no, nada de eso. Usted tiene que sentar como hizo, sentarse y hacer lo que hizo esa persona, ese amigo, ese cliente. Y revisar desde el punto de vista de su responsabilidad en relación a cómo está usted manejando inicialmente los gastos de su empresa. Lo que produjo que en alguna medida sus ingresos no sean suficientes para cubrir los gastos. Eso es lo primero que debemos hacer. Es la variable. Esa es la variable. Me están saboteando. ¿Qué suena de anera? Ahora fue que prendí el micrófono. Ok, bueno. El hecho es que reviso mis gastos, los reduzco lo más que pueda y concomitantemente con eso reviso mis ingresos y veo la posibilidad de aumentarlo. Lo que pasa es que en el caso de los ingresos esa posibilidad es un poco más remota porque no dependen de mí. Y finalmente entonces estabilizo la empresa en función de ese flujo de caja de hacer un acuerdo medianamente posible y viable con la institución financiera. ¿Verdad? Y generar más ingresos. Con esto usted relativamente resuelve. ¿Qué significa generar más ingresos? Bueno, pues revisar su modelo de negocio. Generar más ingresos. Reviso mi modelo de negocio a ver que no está funcionando porque no genero más ingresos. Y en el caso de los gastos hacer lo que tenga que hacer desde el punto de vista de la reducción de los mismos para que mis ingresos me sean suficientes para mínimamente sobrevivir en ocasión de la situación económica que estoy viviendo. Pues para concluir, ese es el caso de nuestro país, República Dominicana, que lamentablemente ninguno de los gobiernos en los últimos 20 años se han abocado a hacer. Revisar nuestros gastos que es lo que podemos controlar y posteriormente ver la posibilidad no necesariamente creando más impuestos. Porque como en el caso de una empresa usted puede buscar más clientes sin necesariamente aumentarle los precios a los clientes que ya usted tiene. porque aumentarle los precios lo saca desde el mercado. Históricamente, además, y eso lo sabemos todos los que manejamos en materia financiera y económica, es prácticamente imposible que una reforma tributaria, porque de eso es que se habla en este país, genere ingresos por encima, es más, que alcancen al menos el 2% del PIB. Y en ese sentido quise hacer ese símil al respecto de las finanzas públicas de nuestro país y nuestras finanzas personales o corporativas. Debemos hacer un ejercicio responsable de en qué estamos gastando el dinero que recauda el Estado Dominicano. Si estamos siendo responsables a la hora de endeudarnos, porque como algunos ciudadanos que cogen dinero prestado para irse de viaje, en este momento en República Dominicana tenemos un gobierno que coge prestado para financiar nóminas y quizás viajes también. Hasta aquí lo de juicio. ¡Suscríbete al canal!